Lo tengo en línea a Cristian Boutier, director de la consultora CB. Cristian José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Bueno, yo arrancaba el programa contando un poco cómo se están configurando las distintas alianzas. Indudablemente, en lo que es el PRO, están buscando el respaldo, sobre todo a nivel nacional, que tiene el radicalismo, ¿no? Sí, sí. A ver, no es muy distinto a lo que ha sucedido en 2015, cuando justamente el PRO buscaba al radicalismo como músculo electoral, principalmente músculo estructural más que electoral, porque los votos hoy no los tiene el radicalismo, en 2015 tampoco, pero sí tenía la estructura en lo largo y en lo ancho del país, con lo que eso significa. Me parece que tanto Burrage como Larreta están observando esa estructura y la necesitan. Pero en términos electorales, el radicalismo está un poco más devaluado que el PRO, claramente. Todo va a depender también de cómo se lleguen los perfiles que estén apuntando. Hay que ver cómo amalgama a Patricia Bullrich con el candidato a vice que se ha designado. Y hay que ver también lo que sucede con Larreta, si puede ya consolidar la fórmula con Morales, después de todo lo que pasó en Jujuy. ¿Te da la impresión de que lo ha impactado políticamente muy fuerte, o lo ha fortalecido lo que pasó en Jujuy a Gerardo Morales? Si él fuera candidato a presidente, lo ayuda en el marco de un aspaso, porque hay un segmento de los votantes, Juntos por el Cambio, que aprueban lo que ha hecho Morales con las manifestaciones. En el marco de unas elecciones generales y balotalles, obviamente lo perjudican, porque hay un segmento de votos del centro que no acompaña ese tipo de acciones. Bueno, por estas horas no está definido todavía, pero todo indicaría que Rodríguez Larreta no va a cambiar su intención inicial de sumarlo a Morales a la fórmula, como precandidato a vicepresidente. También se definió, hace un rato nomás, que Pichetto va a ir como primer candidato a diputado nacional por la lista de Santilli en la provincia de Buenos Aires. ¿El escenario en la provincia de Buenos Aires le alcanzaría a Axel Kicillof para una reelección a esta altura del partido? Sí, todo va a depender de quién sea el candidato a presidente. También, recordemos que en la provincia de Buenos Aires los bonaerenses eligen dos cosas, principalmente presidente e intendente. Después de la mano vienen los gobernadores, candidatos a diputados nacionales, candidatos a consejeros escolares y también concejales. La gente elige presidente, que es la cabeza del lista, lo que tracciona, y también elige a intendente, que es quien conoce el territorio y quien también logra generar un corte de boleta si es necesario. Con lo cual, me parece que hay que ver quién son los candidatos a presidente para saber en qué posición está Axel Kicillof. Coincidís con la lectura de que, bueno, lo que ocurrió en Jujuy, y los episodios, las manifestaciones, el intento de tomar la legislatura, la represión por parte del gobierno jujeño, ¿puede llegar a ser un anticipo de lo que ocurriría si la oposición gana y gobierna a partir de diciembre con gran conflictividad social? No, hay que ver, hay que ver qué facción termina ganando. Uno ve la facción de Bullrich, que es un poco más ortodoxa, proclive a, de última vez, ese tipo de circunstancias, de generar ciertos límites hacia las manifestaciones y actuar de esta manera, y uno ve a lo mejor una gestión como la de la RETA, que, bueno, de última vez más dialoguista, tiene mayor tolerancia, que eso también perjudica a su segmento electoral, que no apoya para nada ese tipo de acciones, que quiere, obviamente, mayor manadura. Por lo que se ve en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, hay que ver quién termina ganando, pero me parece que son, tanto juntos por el cambio, apuntando hacia Chaco, y el peronismo o el kirchnerismo apuntando a Jujuy, es más una acción de desviar el foco de atención para que no se termine auditando los conflictos internos, que los llevan a los dos principales frentes a estar absolutamente debilitados de cara a lo que es el armado de las candidaturas. Jujuy, Morales llegó a un acuerdo con un sector del justicialismo para reformar la Constitución y, bueno, imponer más presión sobre las protestas callejeras. ¿Es un poco el panorama que se puede visualizar en un eventual gobierno, por ejemplo, de Rodríguez Larreta, digamos, volcándose a acuerdos con algún sector del peronismo para sacar leyes en el Congreso? Sí, totalmente. Yo veo a un Rodríguez Larreta con mayor vocación en el diálogo y el consenso que a Bullrich. Ni hablar a Milet. Milet ha planteado la posibilidad de gobernar con decretos de necesidad de urgencia o con consultas populares, si es necesario. Entonces, veo una reta que, bueno, a ver, no tiene que forzar nada porque es su personalidad. Como también, no es su personalidad el perfil duro que están reclamando votantes juntos por el cambio y que lo pone en una situación delicada en el marco de las PASO. Una posición que hasta con una potencial desventaja con Patricia Bullrich. ¿A hoy, 21 de junio, el escenario sigue en tres tercios con vistas a las elecciones a las PASO de agosto? Sí, sí, sí. Más o menos. Se ha frenado un poco el avance y el crecimiento de Milet, pero sí, sigue esa tendencia. Ninguna fuerza supera los 30 puntos. Y eso ya habilita a un escenario de tercios con un alto porcentaje de indecisos. Todavía no hay clima electoral y la gente en el marco de la patria no está pensando en las elecciones. No lo da, pero sí un porcentaje importante. ¿Quién podría ser el candidato más fuerte de ahora Unión por la Patria a presidente? Y eso es muy particular, porque hay que ver qué se considera fuerte, si el piso o el techo. Si vos me decís el piso, creo que Axel Kicillof es el mejor candidato que tiene Unión por la Patria en este momento. Si me preguntás por el techo, un Guado de Pedro o un Sergio Massa. Podrían atraer, digamos, votantes... Porque el techo es clave para ganar un ASPASO y el techo es clave para ganar un balotaje. Claro, porque atraes más votantes por ahí indecisos o que no están tan identificados con el kirchnerismo. Totalmente, totalmente. Por eso salís de la pecera del público cautivo a pescar votos de fuerzas que no te votaron en primera instancia. Bien. Cristian, gracias. Te mando un fuerte abrazo. Por favor, a disposición. Ahí estaba el analista político Cristian Boutier, director de la consultora CB. Bueno, a...